No, con eso. Expliquen cómo está el problema aquí. El problema que tenemos acá. Tenemos problema de documento. Hay gente acá que tiene un año. Mamá nunca le dijo nada. Seis meses. Y cuando Comán nos llama, nos entrega un papel negativo. Sin sentido. Porque, como nos dijo, nosotros tenemos demasiado tiempo acá. Necesitan motivos. Hay mucha gente, el motivo es que la gente le da que su hijo estaba enfermo. Que ellos necesitaron llevar el señor al médico. Hay mucha gente que estaba en Tapachura. No aguantaron quedar en Tapachura porque no encontramos casa. No hay trabajo. Dineros que nosotros tenemos se acabó. Entonces, nosotros llegamos acá, pensamos, podemos encontrar un documento más fácil porque podemos usar el trabajo. Hay mucha gente que está pagando casa semanal. 1500. No estamos trabajando. Yo personalmente estoy pagando unos 7000 pesos mensuales. No tengo dinero, no estoy trabajando. Tengo siete meses acá. Si compro comer, leche, comida. Hay mucha gente que tiene ocho o nueve meses sin casa. Lo único que necesitamos. Lo único que necesitamos es que el Juan coopera con inmigración, que nos entrega nuestro documento. Porque nosotros no queremos estar ilegal. Tampoco nosotros queremos robar. Queremos estar acá legalmente. Eso te va pidiendo ayudar. Más nada. Hay mucha gente que tiene protocolo. Cuando llegan acá, lo reciben. Después de siete meses, seis meses, cuatro meses, nos dijeron que allí hace una carta. Siempre una carta. Y la carta no tiene nada positivo. Y después nos dijeron negativo. Pero la pregunta mía a la gente de Coman. ¿Por qué cuando nosotros llegamos con nuestro documento, por qué ellos nos reciben la mano? ¿Por qué no nos dijeron que no se puede? ¿Por qué después de siete meses, ocho meses, un año nos dijeron que no negativo? ¿Por qué? Y además, la gente de Coman, a la gente blanca, sí lo atiende. Lo entrega. A los haitianos, no. Por ejemplo, el caso de una africana, ¿por qué ella es color negra prieta? ¿Saben lo que ellos hicieron? Pusieron a ella haitiana. Ella no es haitiana. Ella nada más tiene color prieta. Ella es africana. Ella está haciendo la cosa racismo. Eso no se hace. Por favor, necesitamos, con más inmigración, nos entrega documento. Más nada necesitamos. Me encanta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? ¿Y ellos pueden hablar nuestro idioma? Sí, pero no nos van a entender aquí. Bueno, si tú lo transmites... ¿Ella puede hablar en inglés? Sí, sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mi nombre es Curly. He estado aquí por, como, cinco meses. Todos han estado aquí por cinco o seis meses. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.